Bienvenidas al Glosario Transmaribollero. En esta ocasión vamos a analizar el término queer. La teoría queer es un conjunto heterogéneo de teorías sobre la sexualidad humana que enfatizan en el aspecto sociocultural en el que se construye el género sexual personal de cada una. Es decir, este sistema de teorías o esta filosofía indica que más allá del sexo biológico de cada cual no existe un género, con lo cual no existen los roles de género. Es una construcción social y como toda construcción se puede deconstruir. Este sistema de ideas pues es una filosofía, como toda la filosofía tiene sus grandes teóricos, sus grandes filósofos. En este caso podríamos hablar de Judith Butler, Michel Foucault o Teresa de Laurentiis. En España en concreto pues tenemos a Paul B. Preciado, a Platero, a Gracia Trujillo o a Paco Vidarte, entre otros. Como toda teoría o sistema de ideas es susceptible de pasar a la práctica. En este caso estaríamos hablando del movimiento queer o incluso en algunos círculos llamado transactivismo. En Estados Unidos, a partir de los disturbios de Stonewall de 1969, se crea el Gay Front Liberation y luego ya en los 80-90 otras organizaciones como ACT UP. En España tenemos su reflejo en los 90 con la LSD y la Radical Gay y más recientemente, entre muchas otras, el Orgullo Crítico o la Asamblea tras Maricabollo de Soli. Para más información Wikipedia y un montón de libros. No, no, coño, yo ahí no me meto otra vez ni loca, vamos.